El Gobierno local del Consejo de Urán se gastó casi un millón de euros en contratos a dedo en el tercer trimestre de 2023, tal y como se recoge en el informe de contratos menores entre junio y septiembre de 2023, que acaba de hacer público el consistorio, la mitad de ellos, un tercio en el área de artes y festejos. El Gobierno, liderado por Gonzalo Pérez Jacomé, sigue registrando un volumen muy alto de adjudicaciones a dedo, aquellas que la ley permite adjudicar sin sacar a concurso por tratarse de volúmenes de contratación que no superan los 18.000 euros en servicios o 40.000 euros en obras. De entre los gastos sigue destacando la predilección por el equipo de Gobierno en las comidas que paga con cargo a protocolo, hasta 6.773 euros en tres meses en diferentes menús, en restaurantes, en la ciudad y comida a domicilio al propio despacho de alcaldía. Entre las comidas destaca un xantar protocolario en Ataberna, entre el alcalde, el concelleiro de urbanismo Francisco Lorenzo y el representante de una empresa con motivo de una reunión de trabajo para organización de obras. Hay comidas protocolarias que ascienden a 690 euros. También destacan los gastos curiosos en algún desplazamiento, como las seis habitaciones reservadas en el Hotel Mercurio de Lugo la noche del 17 de junio, justo el día de la entronización de Jacomé con motivo de la ofrenda al antiguo Reino de Galicia, que presidió el alcalde de la ciudad de Lugo por más de 600 euros. O tres habitaciones en un hotel de Oporto con alojamiento y desayuno el 14 de agosto de 2023, en pleno verano. Gastos, todos ellos, muy fiscalizados por Jacomé en su etapa en la oposición.